Estamos con Carlos Andrés, que es asesor de la Ministra de Medio Ambiente, para que nos cuente de todo el trabajo que ustedes vinieron a hacer y de las conclusiones de esta reunión. Bienvenido a Marandúo. Bueno, muchas gracias. Estamos acá en este momento en el Guaviare, en un escenario de diálogo social con campesinas y campesinos que mantenían un cerco humanitario, con el propósito primero de escuchar las preocupaciones, de escuchar sus preocupaciones sobre las acciones que había venido adelantando el gobierno anterior y que han violado derechos humanos en estas comunidades. Vinimos aquí también a ratificar el compromiso del señor presidente y la señora ministra por la protección de los bosques, de las selvas y de la Amazonía colombiana. En ese caso, ¿hubieron acuerdos cuando se van a volver a reunir con nuestros líderes? Bueno, nos quedamos de encontrar a principios del mes de diciembre en la ciudad de Bogotá, en una reunión presidida por ministros y ojalá con la participación del señor presidente, en la cual se puedan escuchar de manera certera y llegar a acuerdos concretos frente a las preocupaciones. Ratificamos aquí también decisiones, decisiones de no continuar, como se ha venido desarrollando la operación Artemisa, decisiones como también no usar glifosato para la expresión de cultivos de uso ilícito, decisiones como la ratificación por parte del Congreso y la firma del señor presidente del acuerdo de Escazú o de la presentación al Congreso y ya aprobado en tres debates y el proyecto de ley que cursa tercer debate va para cuarto debate en este momento que acoge en Colombia la declaración de los derechos del campesinado. Andrés, ¿qué va a pasar con el tema del ICA? El tema de la resolución del ICA es uno de los temas que abordaremos con el Ministerio de Agricultura y con el ICA en la reunión que tendremos en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias por estar en Marandúa. Gracias a ustedes.